Que bien te ves, te adelanto no importa quién es él Si ha hecho otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Y si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un vestido hará que no es conmigo Que diría que esta noche te se busco en mi coche Que se falle el dominio y la reina es que goce Que te panto al respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu pata me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta y deserte A ver, a ver, permíteme apreciar tu amor Es lo de regalarte que este martín y la mano te pide Una aventura es más divertida si huele a peligro Y si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito hará que no es conmigo Que diría que esta noche te se busco en mi coche Que se falle el dominio y la reina es que goce Si levanto al respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu pata me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta y deserte Apare You and I, Bainamos panchana Apare You and I, Bainamos panchana Y luego You and I, terminamos en La Cala Y terminamos en la cara Apare you and I, me and you, me and you You and I, you and I, me and you